Está nuestro compañero Aizar para compartir con nosotros. Aizar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, Karen, Seba, todo el equipo de arriba. Hoy un placer siempre los viernes porque es lo que nos trae, lo que a mí me trae más bien acá, que es la parte de arte y cultural. Entonces, antes de, digamos, de hablar y de ser más general todo esto, yo quiero hablar directamente de una proyección de una película que se va a realizar justamente, es un estreno que se hace aquí en Paraguay. Es un documental que, bueno, tiene mucho, mucho que decir, ¿no? Es bastante conmovedor. Es un documental que ya se estrenó justamente en Cracovia meses atrás. Muy, muy exitoso. Entonces, quiero dar ya la bienvenida a la artista paraguaya. Ella es Cris Arana, es directora de cine, cineasta, muchas cosas. Cris, bienvenida. Hola, Aizar. Muchísimas gracias por invitarme arriba hoy. Un gusto tenerte, Cris. Antes de arrancar, vos sos paraguaya radicada en España hace muchos años. Soy paraguaya española porque tengo las dos nacionalidades. Así mismo. Entonces, bueno. Cris, ¿puedes brevemente antes arrancar de comentarles un poco de lo que es este documental? Vos estás hace muchos años viviendo en España, te fuiste justamente y estás trabajando en el cine, sos artista. Exacto. Soy guionista y soy directora y soy productora también. Sí. Bueno. También modelo, me parece que. Modelo también en tiempo. Pero eso fue, madre mía, o sea, ya, o sea, mira que ha llovido, ¿eh? Eso era cuando tenía 20 años, ya tengo 40. Bueno, Cris, comentando un poco sobre este documental que se estrenó en Cracovia meses atrás y que llega ahora a Paraguay, va a estrenarse en el Juan de Salazar. Exacto. Vamos a estrenarlo por fin este martes 10 a las 9 de la... perdona, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar. Las entradas son libres, gratuitas. Tienen que ir a verlo porque es una historia importante de verlo. Es una historia que hemos rescatado, la historia de amor de Emilio Barreto, un hombre que estuvo 13 años en la cárcel en la época del régimen militar de Paraguay. Entonces, bueno, es importante ver nuestra historia, ¿no? Sí. Es muy importante. Yo estuve en la función del preestreno, Cris, y tengo que decirle al público, realmente es un trabajo demasiado maravilloso porque te mueve muchas fibras internas. Es imposible no soltar lágrimas, sobre todo para la gente que consume mucho, no solamente el arte aquí en Paraguay, también la parte política. Porque sí, Emilio Barreto es un ícono del arte, de la cultura, pero también de la resistencia en tiempos de dictadura. Estuvo como 13 años, creo que, o más, preso. Y él comparte, abre su vida en este documental. Es así. Exactamente. Emilio nos cuenta su testimonio, lo que vivió durante 13 años. Y luego también la historia de amor con su mujer, con su compañera, con su gran amor, que fue Nimia y fue la que salvó a Emilio, el amor que siempre nos salva. En este caso, quiero saber también, Cris, ¿cómo se da para que vos llegues a Emilio? Porque vos llegaste a hacer varios trabajos ya, pero en este caso, ¿cómo se da tu conexión con Emilio Barreto? Pues esto ocurrió en plena pandemia, buscando historias que contar. Estábamos haciendo un ejercicio, un trabajo de investigación y íbamos buscando historias sobre Soledad Barret, me acuerdo que era esto. Y entonces estábamos haciendo entrevistas a gente que conoció y que vivió aquella época. Entonces, resulta que Emilio conoció a esta mujer cuando eran pequeños. Y cuando le estábamos haciendo la entrevista, él nos dice, cuando mataron a Soledad, yo ya estaba en la cárcel. Y entonces, a partir de allí, fue cuando empezamos a preguntarle, oye, Emilio, ¿por qué estuviste en la cárcel? Porque todos los que estaban allí conocían el trabajo de Emilio como actor, director, guionista, profesor de guaraní. Conocían toda esa trayectoria, el peso de Emilio en el tema artístico, pero no conocían la historia de Emilio. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, esto era como, lo que nos estaba contando, a mí me pareció muy importante. Y creo que me sentía como, o sea, me sentía como con la obligación de contar la historia de Emilio. Entonces, a partir de allí, empezamos a hacer, durante cuatro años, grabar a Emilio cada vez que yo también venía a Paraguay. Entonces, tampoco es que podía estar aquí, porque mi vida está allí, en España. Entonces, cada vez que venía, pues grababa a Emilio. Y entonces fueron cuatro años de mi vida y la vida de Emilio. O sea, mientras iba viviendo, él y yo íbamos grabando la historia de Emilio. ¿Este documental es para todo público, Cris? ¿Pueden ver todas las personas o de repente no? Bueno, precisamente el otro día, bueno, tú estuviste en el preestreno, ¿no? Y fue una amiga mía también. Entonces, estaba cenando con ella y estaba su hija de 11 años. Ella nos estaba oyendo. Y entonces dice, mamá, yo quiero ir a ver la película de Emilio. Y entonces nos quedamos mirando a la niña de 11 años. Y era como, mi amor, creo que todavía no puedes verlo. O sea, creo que te va a hacer daño, te va a hacer mucho daño. Y creo que todavía, emocionalmente, no estás preparada para ver este tipo de películas. Pero más adelante, con 15 años, lo puedes ver. Porque allí vas a entender más cosas. Y vas a entender de dónde venimos, la historia que tiene Paraguay. Por qué somos como somos en la sociedad, culturalmente hablando. Entonces, bueno, esto yo creo que es así. Es como a partir de 15 años, sí. Cris, después del estreno aquí en Paraguay, ¿se vienen otros festivales? ¿Cuál es el siguiente paso para este documental? Se vienen otros festivales, sí, en España. Y luego también hacemos un preestreno en la Casa de América, en Madrid. Y el 6 de noviembre también. Lo proyectamos en Madrid, también en la Casa de América, perdona. Y van a proyectar todas mis películas ese día. Y vamos a hacer el estreno el 6 de noviembre. Luego, todavía no te puedo decir los demás festivales. Porque hasta que ellos no lo saquen oficialmente, yo no puedo decir nada. Hay que esperar un poquito para eso. Bueno, pero en las redes sociales de Emilio Barreto Ángeles y Demonio, allí lo pueden ver, pueden ver toda la información. Una cuenta en Instagram del documental. Exacto. Que es arroba... Arroba Emilio Barreto Ángeles y Demonios. Buenísimo. Ahí está todo el dato. Toda la información. Cris, y si yo te pregunto, ¿a vos qué te dejó este trabajo, este material? Realizar esto, adentrarte un poco en la vida de Emilio Barreto. Y ahora que ves ya el trabajo terminado, y ves también ya las reacciones del público, que son distintas, por supuesto. ¿Qué te deja a vos, hoy como artista y también como persona? Claro, cuando estrenamos el documental en Cracovia, esto en un festival muy grande, ¿no? Y toda la gente que estaba ahí era del mundo de la industria. Entonces no eran amigos míos. Y es verdad que Polonia tiene una sensibilidad con este tipo de historia, ¿no? Por toda la memoria, por toda la historia que hay allí. Pero claro, preestrenarlo aquí, o sea, hacer el preestreno, he visto la reacción de la gente y sobre todo he visto la reacción de Emilio y del equipo, que no lo había visto nunca. Entonces, claro, es otra cosa totalmente diferente. Creo que a nosotros nos toca muchísimo porque es algo que no se ha contado. Hay mucha gente que ha vivido esta historia y que no le hemos dado voz a sus historias, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, rescatar la memoria de nuestro país. ¿Y qué me deja a mí como cineasta, como guionista? Pues una experiencia increíble, la verdad. O sea, al final esto es como todo, ¿no? Tú empiezas haciendo tu primer cortometraje, tu segundo, tu tercero, entonces vas cogiendo un bagaje, ¿no? Y te vas fortaleciendo en todos los sentidos, tanto como guionista y directora como como productora. Bueno. Así es, Cris. Esto, perdón, nomás que me meta a Instagram. Sí, Jorge. Tiene que ver con esto que está contando Cris, que ahora se presentan las memorias de Emilio, de Emilio Barreto, que está a cargo del doctor Alfredo Mengo Boxia. Y el prólogo de esas memorias la va a hacer Julio Venegas. Entonces también viene hoy a, coincide también con el proyecto de ustedes, a recordar algo que nos ha marcado hoy. Somos muy desmemoriados, siempre decimos nosotros acá. Entonces, toda esa historia de Barreto, la cárcel de Emboscada, con otros testimonios, incluso estaba leyendo hace mucho unas entrevistas que le hacían a Antonio Pecci, que es también un colega, periodista, investigador. Lo importante es que a través del arte se pueda dejar testimonios de lo que fue esa época tan nefasta para la historia del Paraguay. Por eso rescato y coincide también con la presentación de las memorias de Emilio que se hace ahora en estos días, nomás en la Manzana de la Vida. Exacto, es el jueves 19. Ahí está. El jueves 19 lo van a lanzar el libro. Sí. De hecho, a Alejandro Boxia le hicimos una entrevista. Alfredo. Perdona, a Alfredo Boxia le hicimos la entrevista, me acuerdo cuando empezamos a buscar historias sobre Soledad Barrett. Él había escrito sobre esa familia, ¿no? Y luego también, fíjate, la magia del cine, ¿no? O sea, si no hubiéramos llegado a Emilio, no nos hubiéramos enterado nunca de la historia de Emilio. Y esto es fantástico, ¿no? O sea, es lo que tiene el cine, que podemos rescatar historias. Y más todavía, las películas documentales, ¿no? O sea, es lo que tiene el cine, que podemos rescatar historias sobre el cine.